San Antonio ya se va, mira que bonito lo vienes bajando, con ramos de flores lo vienes bajando, mira que bonito lo vienes bajando, con ramos de flores lo vienes bajando, oh Dios, San Antonio ya se va, oh Dios, San Antonio ya se va, mira que bonito lo vienes bajando, con ramos de flores lo vienes bajando, mira que bonito lo vienes bajando, con ramos de flores lo vienes bajando, oh Dios, San Antonio ya se va, San Antonio ya se va, oh Dios, San Antonio ya se va, en su muerte, San Antonio ya se va, mira que bonito lo vienes bajando, con ramos de flores lo vienes bajando, mira que bonito lo vienes bajando, por lo tanto, vamos a votar, mi base todo lo vienes bajando, que bonito lo vienes bajando, por lo tanto, saluto con ramos de flores lo vienes bajando, yo voy a votar ! parlo! Muy bien, muy condicionado.